¡Intenta Crepo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rivera! ¡Gran Crepo! Y ahora... ¡Gol! ¡Gol! Esto es increíble. ¡Sobreza el baño a casa! Esperá que... ...River sigue buscando el segundo con Toresani! ¡Palo! ¡Gol! 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 Forever! ¡Gol! 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 TARDÓ LA DEFINICIÓN EN FAVOR DE RIVER PERO LLEGÓ TOGRAZANI QUE LE PEGA DIRECTO PEGA MACALITER PEGA EN EL TRAVESAÑO PICA CREPO QUE ERA EL QUE HABÍA ESTADO SIEMPRE CERCA DE NAVARRO MONTÓ Y NO HABÍA PODIDO COMPROTAR SE LE DIÓ ESTA DESPÉS DEL TIRO DE TOGRAZANI Y AHORA SÍ QUE ME PARECE QUE POR LA BOCA LAS COSAS YA ES MUY DIFÍCIL DE LEVANTAR GANARLE A BOCA EN LA MONEDA DESPÉS DE TANTOS AÑOS YO CREO QUE ES UNA ALEGRÍA INCOMPARABLE ALVARERO ALLÍ VIENE EL REBATE GOOOOOOOL CREPO GOOOOOOOL DE RIVER ERNÁN CREPO CUANDO SE CUMPLÍA UN MINUTO DE TIEMPO ADICIONADO AL REGLAMENTARIO PONE EL 1-0 DE RIVER FRENTE A BELGRANO SE VIENE CREZANI PARA RUBER CRESPO SE VIENE CREZANI PARA RUBER SIGUE CRESPO CRESPO BOLAZO 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 RIVER 3 EN 36 BELGRANO 0 HERNÁN CREPO CUANDO SE DIO CUENTA QUE HABÍA PERDIDO TIEMPO Y NO SE LA PODÍA DAR A CEDRES LA ACOMODÓ SACÓ EL DERECHAZO Y LA CLABÓ EN EL ÁNDE VERTI ORTEGA INTENTABA CEDRES CRESPO ESTÁ DE LATANDO GOL 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 La levantada, pero es gol porque habilita a su jugador de Belgrano con la cabeza. Primo, sí, señor. Los dos equipos ya hicieron los dos cambios. Cancelarich, devolvía Almeida, Castaño, Pazualdo, Astrada, C3, Verti. Torejani lo viene acompañando sobre la derecha. Prefiere, ¿para quién? Para Facundito, Luis Villalba, el cabezazo. ¡Gol, Crespo! ¡Gol, Crespo! ¡Gol, Crespo! ¡Gol de River, Hernán, Jorge, Crespo! ¡Gol! ¡Gol, Crespo! ¡Riveruno! Allí les llega la pelota a Villalba, marcado por Pazualdo. Villalba pone el centro de primera, entra solo, totalmente solo el hombre de River, cabecea. Eran dos, Cedrés y el autor del gol con un solo defensor. Allí está el cabezazo de pique al suelo, no puede hacer nada Cancelarich. Plancha con riesgo para el físico del adversario. Pazualdo, cometida por el número 10 de River, Sergio Ángel, Verti. Da la libera, Costa, Gendulain. Acompaña a Sacandi sobre ese sector, el que tapa es Verti, el que no puede es Verti. Verti. Arranca el zurdo número 10. Señoras y señores, se viene Crespo para el gol. Este es gol, este es gol, este es gol, este es gol, este es gol. ¡Gol de River! Hernán Jorge, Crespo, River 1, Racing 0. Aquí tiene el gol de River, le queda la pelota a Crespo que venía en velocidad, domina, ubica la posición del arquero y la toca con derecha, entre el arquero y el palo se mete la pelota, hacia el costado, de donde había intentado, pensando González, el arquero de Racing, que Crespo la iba a poner por el medio. No, fue hacia el costado, primera llegada, primer gol de River. Leita tocaba corte. Sacandi. Ayala, Sacandi, corte. Amato, picaba Crespo. Berti, acompaña a Cedrez. Aquí está Cedrez. Amato levanta la mano. Crespo también está en el área. Cedrez, allí viene el radio Amato. Amato, que bien lo hiciste, Gaby, el arquero, es gol de Crespo, gol. Gol. Gol de River. Hernán y gol, Hernán, Jorge. Crespo. River, tres. Racing, uno. Aquí está la pelota que tiene Cedrez. Allí va buscándolo a Crespo por detrás de De Vicente. Engancha De Vicente de largo, es Amato. El arquero tapa la pelota, le queda a Crespo, que la frena primero y antes que Vallejos pueda cerrar, ubica el derechazo corto. Observen, Amato, la hace muy bien Amato, aguanta la carga de Vicente, se frena, le pega y también alcanza a tapar el arquero. Ahí está Crespo, antes que Vallejos, el gol. Otra vez Hernán, se viene Díaz, levanta para Ortega, es para Hernán, es el primer gol de River. Hernán Díaz que lo tiene, el centro, gol. Gol de River, a los 24 minutos, Crespo, Hernán Crespo, el primer gol de la tarde, River, le está ganando a Platense por 1 a 0. Va a picar Cedrez, ahí está el uruguayo, metió para Crespo, dale de ahí Crespo. Crespo, golazo, golazo de River, Hernán Crespo, estaba para pegarle de ahí o no, qué derechazo, por favor, Cabrera, nada pudo hacer. River le está ganando a Bandichu, 2 a 1. Ortega, Ortega por el centro, la entrada de la base, el gol. Gol, Crespo, gol, de River, a los 17 minutos, Hernán Crespo.